¿Por qué cuando aparece algo de mi negocio en Internet que me perjudica, llamo urgentemente a Legalitas? Porque en Legalitas son expertos en reputación online. Saben cuándo se puede ocultar o eliminar un contenido y cómo mejorar la imagen de mi negocio en Internet. Legalitas. 902-3232-5252. Legalitas. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Vamos con reputación online, algo que cada vez tiene mayor importancia para las empresas españolas y que afortunadamente los empresarios comienzan a prestar atención si no quieren exponerse a graves problemas. Nos acompaña Marian Rojo, de Legalitas. Marian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cada vez y cada día oímos hablar más de reputación online. ¿Pero qué es exactamente? Pues la reputación online es todo aquello que se dice de una persona o de una empresa en Internet. Incluye tanto lo que la propia empresa publica de sí misma como las opiniones y cualquier tipo de publicación que hacen terceros sobre ella. Además hay que destacar la importancia que tiene para los directivos de las empresas pues el propio nombre de ellas está muy vinculado al del propio directivo. ¿Por qué es importante controlar la reputación online? Pues a día de hoy, especialmente en el ámbito de los negocios, de las empresas, todo el mundo tenemos acceso a Internet. Todo el mundo tenemos un teléfono móvil, trabajamos en un entorno globalizado en el que en cualquier momento es muy fácil saber qué se dice, qué opiniones tienen los demás, qué han dicho otros usuarios, que ya han probado determinados productos. Entonces eso puede influir muy directamente en el incremento o el descenso de las ventas o la captación de nuevos clientes. Ya. ¿Y si mi negocio apenas tiene presencia en Internet también me tengo que preocupar por esa reputación online? Pues este es un caso muy importante porque, en primer lugar, si tu negocio o el negocio de cualquier persona no tiene presencia en Internet, lo primero que debería hacer es tenerla. Porque consideramos que, al menos aquí desde Legalitas y por la gran cantidad de casos que vemos, un negocio bien gestionado en Internet puede suponer una serie de ventajas muy grandes siempre que se conozcan los riesgos y se trabaje adecuadamente con ellos. Ponme algún ejemplo. ¿Alguno de estos casos que os haya llegado con este tipo de características, Marian? Pues en Legalitas tenemos cientos de casos. La verdad que somos expertos en reputación online. Entonces trabajamos diariamente con muchísimos casos. Por ejemplo, hace poco tuvimos uno bastante curioso que era una empresa en la que uno de sus antiguos trabajadores estaba utilizando su marca y su logotipo para crear una cuenta falsa en Twitter y hablar en nombre de la empresa. Nosotros realizamos una serie de negociaciones desde Legalitas con Twitter y esta cuenta fue cerrada y la empresa pudo recuperar el control de la marca. ¿Y se puede prevenir esto de la reputación online? Pues existen formas de prevención. Nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que estén muy atentos a todo lo que se dice de ellos en Internet. Vienen redes sociales, blogs, etc. También tenemos un servicio, desde aquí el propio Legalitas, que es un informe de marca que nos dice cómo está nuestra propia situación en Internet. Y, además, recomendamos siempre tener muy controlados los perfiles institucionales, así como los propios comentarios que puedan hacer nuestros empleados. Para terminar, si la crisis ya se ha producido, recetas, ¿qué podemos hacer? Pues si ya se ha producido la crisis, lo primero y principal es ponerse cuanto antes en manos de un profesional. Profesionales, expertos jurídicos, expertos en marketing digital, que puedan recomendarnos la estrategia más adecuada a seguir en función del caso. Tenemos una legislación, tenemos leyes españolas, europeas, que nos protegen tanto en base al derecho al norte de la empresa como protección de datos de sus miembros o personas. Fantástico. Marian Rojo, de Legalitas, muchísimas gracias por ayudarnos, por aclararnos qué es la reputación online, cómo prevenirla y cómo actuar cuando ya se ha producido una crisis. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. La próxima semana volveremos a hablar con los abogados de Legalitas de asuntos relacionados con el uso que hacemos en Internet y las nuevas tecnologías que, como en este caso, pueden derivar en problemas de reputación online. Si les ha quedado alguna duda, no se preocupen. Puede contactar con ellos llamando al teléfono 902-3232-5252, repetimos, 902-3232-3252, o pueden entrar también en legalitas.com.